3, 2, 1 suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés, que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre pero con la actualidad de nuestro Barcelona, y en concreto, con la lista de convocados para el partido que tenemos mañana, súper importante contra el Girona, con bombazo incluido. Vamos a por ello. Con el 1, Ter Stegen. Con el 2, Kouasi. Con el 3, Alejandro Valde. Con el 5, Inigo Martínez. Con el 7, Farrán Torres. Con el 8, Pedri. Con el 9, Robert Lewandowski. Con el 11, Rafinha. Con el 13, Iñaki Peña. Con el 14, Pablo Torre. Con el 17, Marc Casado. Con el 18, Pau Víctor. Con el 19, Lamin Jamal. Con el 20, Dani Olmo. Con el 23, Jules Koundé. Con el 24, Eric García. Con el 31, Kochen. Con el 32, Héctor Ford. Con el 35, Gerard Martín. Con el 36, Sergi Domínguez. Y con el 41, y aquí viene la gran novedad de la convocatoria para el partido de mañana con tal Girona, GIEF Hernández. Seguimos con la actualidad nuestro Barcelona. Esto fue lo más destacado de rueda de prensa que ha dado esta tarde Hansi Flick previo al partido que tenemos mañana de liga en Montelibri contra el Girona. El alemán elogia a Rafinha. Vamos a escucharlo. Sí, Carles Ruiz Pérez, sí. Hola, Carles Ruiz Pérez del diari La Vanguardia. Senyor Flick, vostè va ser entrenador en alguns partits que van acabar amb golejada. Recordo, estaba al cost tècnic de la selección alemán el día del 1-7 contra Brasil. Era el entrenador del Bayern el día del 8-2 contra el Barça. L'altre día también el equipo va a ganar 7-0. No siempre ha de ser así, ya se entiende. ¿Qué papel tiene el entrenador de cara a apretar a los jugadores hasta el final para que un equipo quiera marcar más goles en los últimos minutos como pasó en estos partidos? ¿Qué papel tiene el entrenador en ese sentido? Tiene que ver con la confianza de los jugadores, con su pasión por el fútbol, con lo alineados que estén con nuestra idea de cómo queremos jugar a fútbol. Y esta es nuestra idea, ¿no? Apretar al rival y si tenemos la oportunidad de marcar, intentarlo. Obviamente, cada partido es diferente. Es simplemente una idea de juego. Es nuestra meta, nuestro objetivo. Y si perdemos el balón, recuperarlo y generar oportunidades, generar ocasiones en el último partido, lo hicimos muy bien. También quiero decir que cuando ves a los jugadores, cuando ves el rendimiento en el campo, cuando ves la relación entre campo y afición, es increíble. Yo creo que los jugadores se sienten doblemente motivados gracias a la afición y están motivados para seguir en esta línea de trabajo. Lo están haciendo muy bien y lo hicieron muy bien en el último partido. Hola, Hansi. Buenas tardes. Elena Kondis de la cadena COPE. Ha dicho Mitchell esta mañana que la miña mal en el uno contra uno es el jugador más decisivo en esta línea. Sorry. You have to translate again because I have no... He's right. Tiene razón. También ha brillado mucho con la selección. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que ahora mismo la miña mal es el jugador más determinante? Creo que la miña está a un altísimo nivel, pero a su edad todavía puede mejorar y tiene que mejorar. Es fantástico verle día a día, cómo entrena, pero tiene que avanzar. Tiene que mejorar, entrenar duro. Los campeones no descansan. Y creo que es un buen consejo que puedo darle. Si quieres ser un gran campeón, no podrá descansar mucho. Tiene que seguir y seguir. Flick, aquí a tu derecha. Marsalbeke de Trinity Sports. Rafinha. Rafinha ha dicho esta semana que está viviendo sus mejores momentos desde que llegase al Barça. En qué medida has contribuido a ello, ¿no? En qué medida, en tanto que entrenador, le has dado esta confianza para que tenga un rendimiento tan elevado. No tiene tanto que ver con el entrenador, sino con el ambiente, en el ambiente, en el equipo, en el club. Y lo que he dicho antes, ¿no? O lo que he dicho durante las últimas semanas. Estoy muy, muy contento también del ambiente que ha promovido Deco. Nuevo entrenador, nuevo personal, muy buen ambiente, muchísimos expertos que aportan muchísima energía y bienestar al equipo. Yo creo que eso es una señal, una señal que mandamos a los jugadores, ¿no? De que todos damos al máximo para que ellos obtengan un alto rendimiento. Y para un jugador como Rafinha, bueno, es que Rafinha, cuando observamos su evolución desde la última temporada, vemos cómo está a tope. Tiene un papel determinante en todos los partidos. Y mañana también será muy importante que Rafinha mantenga ese nivel de juego, porque es un jugador brillante. A mí me encanta verle. Me encanta también ver cómo tiene tantísima intensidad en los entrenamientos, también en los partidos. Un jugador como él, ¿no? Con su técnica, con su experiencia. Cuando da su 100%, cuando pone toda la intensidad que tiene y el resto de jugadores lo ven, pues esto también contagia energía y positividad al resto. Pero está haciendo muy bien. Jordi Blanco. Jordi Blanco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Flick. Teniendo en cuenta que el jueves debutan en la Champions o fuera de casa, un partido importante por el hecho de poder empezar bien la competición, más que la alineación, los futbolistas con los que cuente usted mañana, ¿estará mediatizado por ese partido del jueves o no va a pensar para nada en él? No, no pienso en el jueves. Pues yo estoy focalizado, concentrado en mañana. Mañana es el día. Mañana es el día del partido. Y toda mi energía está en mañana en Girona. Y ahora seamos con la más que probable, brutal alineación de el Barça para el partido de mañana contra el Girona. ¡Vamos a por ello! Pues bien, Ter Stegra de la portería, pareja de centrales, Eric García junto con Inigo Martínez. Aquí mañana, o mejor dicho, el partido de mañana puede descansar Pau Kouar, sí. Lateral derecho, Jules Koundé. Y lateral izquierdo, Alejandro Valde. De pivote estará Marc Casado, acompañado de Pedri, que jugará un poco más adelantado. Dani Olmo jugará como media punta, pero tendrá total libertad en toda línea de ataque. La banda derecha estará, como no, nuestro crack mundial, la minja mal. Banda izquierda también, a pierna cambiada, que puede jugar a veces de media punta, incluso de punta. Rafinha, que está en un momento brutal. Y en la punta, como no, va a estar el crack polaco, Robert Lewandowski. Pues bien, como hemos visto, es una brutal alineación que va a ser capaz de ganar mañana. Al Girona, en Montelivi. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!